hola buenos días a todos vamos a partir en un viaje vamos a ver cómo se nos pone este es un rally que vamos a estar realizando y se llama rodando a lo grande en realidad son dos rallies uno es dejarle y otro es de la unidad de motociclistas de chihuahua entonces ahorita vamos a partir vamos a empezar a conocer el estado de chihuahua ya hemos hecho un rally pero no no está grabado y ahorita voy a hacer este rally con mi esposa este bueno el anterior también fue con mi esposa de hecho pero no lo grabamos no es la diferencia en este sí vamos a documentar todo vamos bueno parte del viaje las salidas de las áreas de comida y el punto de destino que es lo que vamos a estar documentando y ahorita pues bueno ya está lista la moto ya está lista ya llevamos las cosas necesarias es una ruta aproximadamente de 370 kilómetros ida y vuelta acá está la señora ya lista nosotros vamos a ver cómo cómo nos va en este viaje y ya ya llevamos todo listo vamos a empezar a hacer algunas tomas con un drone y otras cosas y esperemos que nos vaya que nos vaya muy bien no a ver a ver cómo nos va en este en este viajecito así que aquí en el restaurante de la salida a cuauhtémoc vamos a estar muy muy a gusto a desayunando antes de irnos y luego ya para todo el trayecto que son trescientos setenta kilómetros entonces va a estar chido bueno la primera parada va a ser el desayunito excelente desayuno huevitos frijolitos todo delicioso muy bueno por acá unos frijoles chicharrón prensado chile relleno jamoncito muy bueno unas tortillitas de harina es la primera parada antes de salir de chihuahua bueno ahora vamos en la parada técnica aquí en la caseta está la caseta de chihuahua cuauhtémoc entonces ya desayunamos vamos a todo dar y pues ahorita ya mira nada más ahí la llevamos y pues a mí me tocó viajar con asiento con respaldo súper otro rollo lo recomiendo no me encanta cómo se ve pero se siente súper cómodo y es muy muy agradable viajar así es la verdad entonces sí sí está muy muy recomendable esa parte y pues bueno vamos a seguir en la ruta no tenemos que visitar hoy dos lugares esperamos hacerlos voy a hacer algunas tomas con drone también ahí vamos a ir al mirador que se encuentra de cautemoc a este rubio y luego de ahí nos vamos al cañón del maíz que todavía no sabemos exactamente dónde está pero por fotos se veía muy padre vamos a intentar hacer unas tomas en drone ahí para meterlas al vídeo nos vemos y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, esta chica es la que se encarga de hacer la producción cuando vamos manejando Bueno, cuando yo voy manejando, ella se encarga de hacer las tomas que están viendo ahí en el video de la carretera Y luego ya de ahí sacamos las otras tomas Ahí le llevamos otra parada técnica para tomar un poco de líquidos Estamos ahorita ya en el corredor de Cuauhtémoc a Rubio, aquí en la gasolinera Y pues ya nos falta poco para llegar al cañón del maíz Primero vamos a llegar ahí y después ya nos vamos al mirador ¡Gracias! 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 ya tiene un ratito que llegamos ahorita en la mañana unos pinos hermosos un clima muy agradable yo creo que andamos con unos 26 grados muy a gusto 27 grados muy muy rico y está muy muy padre me está gustando mucho ahorita vamos a volar el drone también y se escucha súper padre el viento de la neta muy muy chido se escucha voy a intentar dejarlo de andón silencio a veces a ver si ustedes también lo escuchan está genial la verdad está estábamos pensando que chance y hubiera más más personas aquí pero no estamos ahorita nosotros solos entonces pues a ver a ver pero se ve súper nice muy bueno esta es la entrada del del cañón del maíz ahí pueden ver ustedes el arco se ve súper padre también aquí está el letrarito y bueno aquí está la hermosísima daina mi esposa tomando agua y vamos a meternos exactamente hacia allá hacia allá nos vamos a meter ahorita no estamos muy seguros si es para acá o para acá pero bueno nos vamos a meter nosotros vemos que por allá puede ser más el cañón del maíz así que vamos a agarrar ese rumbo y ya cuando estemos ahorita adentro vamos a volar el drone porque aquí pues bueno hay que tener un poco de cuidado queremos ver si podemos meter la moto porque la verdad es que es una moto pesada entonces no queremos que se nos vaya a atascar y esta moto pues es más de crucero entonces queremos ver cómo está el camino para poder meterlo bueno pues vamos a ir para allá super chido este lugar me encanta se ve súper genial excelente ninguna otra persona lo único que se escucha son los pájaros es el viento entre los árboles la vista es magnífica las rocas que se ven acumuladas sinceramente es un lugar muy lindo para venir y pues en este caso para acampar sí la verdad es que sí también para acampar está muy chido eh y eso es lo padre de los rallies también que que te llevan a lugares que pues que regularmente no irías no o sea esto está dentro del estado de Chihuahua no está tan lejos de la ciudad este capital está a 170 kilómetros la verdad es que nosotros no hubiéramos venido si no lo si no lo hubiéramos puesto por el rally porque son lugares que a veces o no tienen demasiada difusión o este o no figuran muy bien en el mapa no por eso creo que estar con lo del rally se me hace muy chido porque vas conociendo estos lugares ahorita tenemos 15 puntos por hacer en el rally pasado hubiera estado genial haber hecho los otros puntos pero pues bueno ya ya estamos aquí no entonces vamos a hacer estos 15 puntos son 14 y un punto bonus track que es Batopilas que es un pueblo genial que vamos a volver a ir porque ya fuimos este mi esposa y yo con unos amigos también en moto pero la verdad es que queremos volver ahí porque es un lugar muy lindo y pues obviamente también va a quedar el video hecho entonces pues este también es la intención de motivar hacia las rutas hacia que la gente salga en sus motocicletas con su pareja con sus amigos que conozcan lugares nuevos y pues la verdad es que está súper genial entonces bueno vamos para allá no tenemos un detalle técnico el control del dron está descargado no sé si se descompuso o si simplemente no agarró carga o algo no sabemos voy a ir por el power bank aquí a la moto y voy a dejarlo cargando un rato a ver si funciona miren se sigue dando su rol por allá entonces a ver a ver cómo se pone es asombroso o sea se ven parecen como caras o sea se ve súper chido la neta vean nada más o sea parecen como caras o sea está está súper padre este lugar muy recomendable la verdad bueno pues ahí ya está cargando tenemos el 0% y el power bank no hombre esto fue un desastre el power bank trae un 25% entonces esperemos que cargue un poco aunque sea los celulares todavía traen batería y estamos a una distancia corta entonces esperemos que cargue bien el cargador las baterías del dron pues si traen algo de pila traemos dos con tres líneas entonces si si podemos volar el dron chido pero nos falta el cargador entonces a ver cuánto carga ojalá que nos aguante bien todo bueno por mientras en lo que esas cosas suceden pues que se vaya cargando el el control vamos a caminar un rato y a hacer otras tomas adicionales entonces a ver cómo se pone ya está subiendo la temperatura ya se empieza a sentir caliente aparte el movimiento de la caminata pues ya te empieza a dar bastante calorcito pero a ver está está muy padre de todas maneras una muy buena experiencia pero a ver cómo cómo se va poniendo ahorita bueno pues ahí está el cañón del maíz creemos que el otro camino el que habíamos mostrado que nosotros metimos a la derecha creemos que el camino de la de la izquierda o el que va derecho creemos que nos lleva atrás de estas piedras todos estos peñones ¿no? más bien entonces vamos a a caminar un poco más pero también notamos que hay una barda o bueno un cerco más bien un cerco que nos delimita para poder pasar entonces no queremos este invadirlo entonces vamos a ver si encontramos algún camino que sea más adecuado y si no nos vamos a ir por allá atrás pero está mira nada más genial el paisaje es muy lindo por aquí muy muy lindo ahí hay un nopal ¿dónde? aquí ah cierto ¿cactus? ¿cactus? la identidad del mundo vean nada más que extraño este árbol rojo bueno pues vamos a probar el otro camino porque este ya llegamos hasta donde tenemos que llegar vamos a ver si el otro camino nos lleva a algún otro lugar a ver cómo nos va mientras el dron pues se sigue cargando ahí el control pues a ver a ver qué onda vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 tortilla nos acompaña mi hermana también con copa de tortilla mi mamá con los chiles rellenos y mi papá también con los chiles rellenos aprovechando el viaje pues ya nos quedamos a comer con la familia sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!